El día de hoy ¿Quién sabe? Yo todavía ¿Ves? De nada vale esa seguridad Es cierto, ahora cada uno exigió una evidencia Como si besarse fuera a firmar un descargo Como si mirarse Debajo de la ropa ya no espera esa piel que No es lo peor, pienso a veces Está lo otro, las palabras O el silencio, que entonces valía como Sabíamos abrir la ventana Y esa manera de dar vuelta la almohada Como un lenguaje de perfumes húmedos Que caíamos en una misma ciega balanza Y yo esperaba escuchar Y jugar a dormirse entre nudos de sábana Si habéramos insultado entre caricias El despertador que Y el primero empapar Y las tostadas, la vista de la bomba Y eso, exactamente igual Solo que en vez de Pasar el lápiz por una silueta Repetir memoria Sabiendo al mismo tiempo como Sí, sí, pero esperando casi un encuentro con Un poco más de mermelada y de No, gracias, no, tengo ¡Gracias! 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 Gracias.